Corren a varios integrantes de un programa de TV Azteca. Toda la información la tenemos a continuación. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Es domingo, dominguito, rico, sabroso. La mayoría de ustedes descansa y si no están descansando pues hay que echarle ganas porque seguramente les tocó chambear, les tocó trabajar. Así que hay echarle toda la buena vibra y toda la buena energía. Bienvenidos a la información del espectáculo. Es domingo, así que arrancamos con Aurora Valle y Atalas Sarmiento que se han convertido en el dúo dinámico de los espectáculos. Y es que tal pareciera que estas mujeres quieren parecer o no ser la guayaba y la tostada, petuca y petaca y se hacen llamar las Mitre. Así es como se hacen llamar y lo más increíble es que hicieron un Instagram para las Mitre. Esto pues uniéndose y tratando de hacer una dupla. Recordemos que, bueno, pues tiene que ser una dupla porque Atalas Sarmiento no es tan bien vista por Marta Figueroa, aunque se empezaron a llamar mucho mejor. Así que las Mitre pues ahora están juntitas, juntitas y hacen hasta un Instagram para esta unión, para esta fuerza que están armando y para llevarse súper bien. Y bueno, pues ahí están las imágenes que ustedes están viendo. Las bioseries es lo de hoy. Definitivamente las bioseries se han convertido en el género favorito por parte de los productores y por parte de las televisoras o plataformas digitales. Tal es el caso que habrá una nueva serie, una nueva bioserie que se llama Stardust. Es la bioserie de David Bowie, quien será interpretado por el actor y músico Johnny Flyne, también protagonista de Love Seek. Esta película contará cómo fue el primer viaje que realizó el intérprete de héroes a Estados Unidos a principios de la década de los 70, en el que conoció a grandes personalidades de música que lo inspiraron a la creación de su alter ego. La cinta contará con la participación de Jenna Malone, que interpretará a la primera esposa de David Bowie, mientras que Mark Marone será el publicista del músico. De acuerdo a Milenio, pues ahí está. Vamos con más información porque resulta que Facundo, este conductor de televisión, esta semana fue expulsado de la conferencia que dio el mariscal de los Patriotas, Tom Brady, previo al Super Bowl que se va a realizar el día de hoy, según un video difundido en redes sociales. Los hechos ocurrieron como parte de la cobertura especial que realiza TV Azteca sobre el encuentro de los Patriotas, y como parte de una dinámica de los protagonistas, Facundo ingresó a la conferencia de prensa para cantarle una adaptación de la canción de Queen, la de Champions, y momento que fue captado en video. Y luego fue expulsado, obviamente, por andar haciendo el ridículo y por incomodar a los que estaban dando la conferencia de prensa. La verdad, a mí me parece, debo decirlo, que así como hay ciertas figuras que nunca supieron evolucionar en cuestión de estar haciendo personajes muy infantiles, también creo que hay personas que no evolucionaron a nivel televisivo. Y de esto estoy hablando de Facundo, que estas bromitas como de adolescente, pues se pasan en la adolescencia, en la juventud. Pero ya un señor, ya ahora sí que le aplica la frase tan característica de redes sociales, ya siéntese señora. De veras, es que ya es demasiado. O sea, creo yo que es un límite, sobre todo por cuestiones de edad, que me parece que se ve ridículo, que se ve pues muy inadecuado estar haciendo este tipo de cuestiones, sobre todo cuando es ya un señor, pues ¿de cuántos años tendrá Facundo? Más de 40, ¿no? Entonces yo invitaría a Facundo a evolucionar en la comedia. La comedia internacional está evolucionando en muchos sentidos y este tipo de bromitas es... El viernes pasado se vivió una verdadera tragedia, un drama nacional dentro de las instalaciones de TV Azteca, específicamente en el foro donde se transmite Venga la Alegría. Y es que el programa de televisión tenía un ballet. Y digo tenía, porque el viernes fueron despedidos. Después de muchos años de pertenecer a este concepto y que la gente estaba tan acostumbrada a que hubiera un ballet, Sandra Esmester, quien es una de las altas ejecutivas de TV Azteca, les informó al terminar el programa, les informó que estaban despedidos, que ya no se presentaran el lunes a trabajar, que ya no iban a formar parte de Venga la Alegría. Y la verdad es que fue un momento muy complicado, según yo lo sé de muy buenas fuentes, porque pues al interior de Venga la Alegría trabajan muchísimas personas y hay personas, por supuesto, que pues nos cuentan qué sucede. Y yo lo sé de muy buena fuente que la gente del ballet de verdad es que la pasó muy mal. Lloraron, se sorprendieron muchísimo. Se fueron a consolar con algunos de los conductores del programa. Y es que es increíble, la verdad, este tipo de situaciones, porque más allá de que efectivamente se pueden realizar cambios y que todo es efímero y que la cuestión laboral es una de las cuestiones más efímeras de la vida, porque hoy estás en un lugar y mañana trabajas en otro y luego en la competencia, etc. Pero yo creo que hay modos, hay modos de despedir a las personas, hay modos de decirles, ¿saben qué? En este momento no queremos sus servicios por esto, esto y esto, pero fíjense que, bueno, esto va a suceder en los próximos 15 días, no sé. Pero informarlo así, así de tajo, diciéndoles, pues ya el lunes ya no vengan, ya no se presenten. Creo que no es la forma correcta. Creo que TV Azteca siempre ha hecho las cosas bien en cuestión de despidos. No tienen esta fama de hacer las cosas, pues, de mala forma, de mala manera. Pero en este caso creo que sí se les fueron las cabras al monte, como decimos en México, y se equivocaron al despedir a estos chicos. Ricardo Cazares, de hecho, tomó sus redes sociales y él es uno de los que sí se despidió del ballet, porque al final del día, pues son compañeros, ¿no? O sea, al final del día, en algún momento se pueden volver a encontrar y, sobre todo, sabe del esfuerzo que representa levantarse temprano, ser disciplinado. Uno de los que sí publicó un mensaje y dijo, Chucho, Jenny, Marianita, Marisol, Jazz y Luis, agradezco la enorme oportunidad de haberlos visto hacer su arte todas las mañanas. Me encantaba decirles lo mucho que admiro su profesión. Nunca olviden que soy su amigo, no su compañero de trabajo. Fue lo que publicó el conductor de televisión, a lo que muchos agregaron comentarios y que creo que tienen toda la razón. Si esta cuestión es de presupuesto, si el programa no está siendo tan revituable en audiencia y económicamente para la televisora, es muy sencillo. ¿Por qué entonces agregaste a dos tan malos conductores como lo han sido, Cristal y lo ha sido Brandon Peniche? Que les falta tabla, que les falta contenido, que les falta realmente engancharse con el programa. Y creo que el programa se pudo haber modificado de muchas otras formas para crecer en la audiencia. Pero traer a dos integrantes que no tienen absolutamente nada que ver con la conducción, creo que entonces te hubieras ahorrado ahí dos grandes sueldos, que seguramente les estás pagando, y continúas con el ballet y haces otras modificaciones. Según también lo que me han dicho, la sección de yoga no funciona nada bien, la sección de Alejandro Maldonado. ¿Y es que qué pasa con esto? Es la cuestión de identidad, de finalmente tú estás acostumbrado o estuviste acostumbrado a ver a Alejandro Maldonado en el programa hoy y no en Venga la Alegría, y ahora pues te confunden completamente. Así que el ballet salió de Venga la Alegría, es una exclusiva en este espacio, esto que ustedes están escuchando, toda la historia como se vivió, y pues lamentable lo sucedió. Vámonos, vámonos por supuesto a decirle a las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Así están mis redes sociales, te invito a suscribirte a este canal si no lo estás. Y nos vemos el día de mañana lunes para iniciar semana a primera hora con la información de los espectáculos. Hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!